Otra vez, dice... Y como dice... Vamos, vamos... Agarrando el paso todos y todas, dice... Y como dice... Y como dice... Vamos, vamos... Agarrando el paso todos y todas, dice... Eso... Eso, compadrito... Y como dice... Eso, eso... Un aplauso para las chicas bailadoras... Anderé... ¿Qué es ese tema? El payaso de rodeo cumplaciendo... Continuamos con más música... Ahora estamos solicitando varios temitas... Por supuesto que vamos a complacerles en esta noche... Algo de música norteñita, por supuesto... Para los amigazos... Que ahora están... Visteando a todas... Saludcita de la buena... Este tema se llama... Se llama... Se llama... Columbio, compadrito... Le complacemos con la música norteñita... Dice... ¡Eso! ¡Eso! Cuántas veces... Cuántas veces... Te dije llorando... No juegues conmigo... Y me eches mentiras... Porque vas... A quedarte en la calle... Tirada y perdida... Perdiendo tu vida... Yo te dije... Piensa lo que dices... Ya ves que la vida... Es como un columbio... Cuando sube... Se siente bonito... Pero cuando baja... Eso duele mucho... Y ya lo ves... ¿Cómo dice, compadrito? Hoy te encuentras perdida... Perdiendo tu vida... Y yo muy contento... Quiero adiós... Cántalo en los paredes... Cántalo en los paredes... ¡Uh! Cántalo en los paredes... Cántalo en los paredes... Cántalo en los paredes... Música... Pero sí, viviría agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¡Síguelo bailando! ¡Paramelo! ¡Saca el radio tu padre! ¡Saca el radio! 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 Una serenata por la madrugada ¡Saca el radio! 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 ¡Saca el radio!